A continuación, cuéntamelo todo. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores, se recomienda la compañía de adultos responsables. El éxito de la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que logras vencer. Con esta frase motivadora, les damos la bienvenida a todos ustedes, amigos televidentes, aquí en Cuéntamelo Todo. Hoy traemos unos invitados especiales, espectaculares, puesto que vamos a hablar de cosas muy interesantes para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio, Cuéntamelo Todo. Gracias al gentil auspicio de Karina Navas Beauty Center Spa La Cascada Publicidad Mundial Artesanía Latinoamericana Con Cuma Eventos Presentamos Y ya estamos con ustedes, amigos televidentes, aquí en Cuéntamelo Todo. Y bueno, ya me acompaña Carlos Segovia, quien es representante, ¿no?, y administrador y propietario de lo que es la Zona LED, ¿cierto? Bienvenido, Carlos. Vamos a hablar esta vez, ya no del Black Dance, como te tuvimos un tiempo atrás, sino vamos a lo que tú trabajas diariamente, que es la Zona LED. Hablemos de la Zona LED, ¿cuándo se inicia este negocio contigo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y bueno a todos, un saludo. Y bueno, la Zona LED en sí empezó con mi esposa, Marjorie Mosquera. Marjorie Mosquera es mi pareja actual, ya se llevamos para el quinto año. Entonces, con ella estábamos pensando en emprender. Mi cuñado ya anteriormente ya estaba en el negocio de las luces LED, de hecho es Planeta LED, una de las primeras marcas hace cinco años. Dentro de eso, después dije, bueno, si quieren hacer algo y entrar al negocio, pues ¿por qué no le damos un estilo a lo comercial? Pero dentro de lo que hacemos nosotros, la danza urbana, el arte urbano, Ridiculum Vitae, que es la banda de Marjorie. Entonces, dentro de eso dijimos, hay que ponerle la Zona LED, porque somos al urbano, somos a lo bien y nuestro eslogan es Arte e Iluminación. Arte e Iluminación, genial. Claro que sí. Entonces, nuestra idea más adelante, no sé si han visto la película de Startup 3, es hacer trajes de luces y... O sea, hacer todas esas cosas geniales que estarían a otro nivel comercialmente hablando, pero aquí en Ecuador estamos innovando también y por qué no ser después unos representantes a nivel comercial, pero de ahí hemos notado que hemos podido ayudar a muchos de nuestros amigos artistas, porque en un escenario lo que más necesitas son luces, iluminación. Y sabes que lo más chévere de las luces LED en sí, el negocio, en realidad es que cambias vidas. ¿Por qué? Cuando tú cambias un hogar que siempre estuvo ahorrando con focos ahorradores, que no son LED, que no es lo mismo, que consume demasiada energía, que tiene demasiados gases cancerígenos incluso, para decirlo ahí, amoníaco, etcétera, etcétera, si se te revienta un foco hay peligro para la salud. La OMS ya prohibieron, de hecho, vender esos productos en otros países. Solo aquí en Latinoamérica, como te digo, algo pasa, pero bueno. Entonces, aquí LED no se vendía porque era muy caro, un rollito de cintas que para decorar tu cuarto anteriormente valía 50, 48 dólares, hace 5, 6, 7 años atrás, después ya se fueron metiendo más comercio internacional y también Brasil está patentando LED ahora, entonces, wow, entre China, Brasil y todo el comercio exterior, ya se comenzó a distribuir gracias a los contactos, como te digo, ahí estaría mi cuñado hace unos 8 años atrás, él, por ejemplo, visionó esa parte, hasta llegar a nosotros, que entonces nosotros lo innovamos, lo retransformamos y por eso somos la zona LED. Entonces, imagínate ahorrar en el hogar 80% en iluminación, si tú cambias todos tus focos, o sea que si pagabas 30 dólares, ¿por qué ahora vas a pagar 30? Ahora vas a pagar unos 11 dólares o 12 dólares. Claro, en iluminación en realidad pagaría 6 dólares, pero recuerda que todavía tienes tu nevera, tu televisor, tu calefón, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas también hay que notar, cambiamos vidas a través de el mostrar cómo la energía, incluso nuestra, como si es un foco ahorrador, ya puede ser prendido. Nikola Tesla hace tiempo, hace mucho tiempo, él creía que la energía iba a ser libre y gratis a nivel mundial, con un invento que él lo llamó la torre Tesla, iba a dar energía gratis y libre a la mayoría de los países y también continentes. Y yo lograba este experimento, pero mira tú, obviamente ahí estaba Thomas Edison atrás de él y no le dejó hacer muchos de sus proyectos. Bueno, ahí podríamos estar hablando todo el día, pero mira, poco a poco igual la situación ha ido cambiando hasta el nivel de que ahora podemos usar la energía solar para poder cargar nuestras luces LED y prenderlas y cargar nuestro celular y tener electricidad simplemente con el sol. Con la energía del sol, así es. Y yo he visto bastante de los productos que tú tienes y bueno, hablemos de los que has traído, por ejemplo, estamos hablando de esta que estamos viendo en el piso, esta decoración que hicimos. Es una manguera neon LED flex para decoraciones, por ejemplo, anteriormente para tener este estilo de luz, era calentar vidrio, meter mercurio, poner el color adecuado y bueno, es un trabajo y costaba mucho, mucho. Ahora apenas con unos 15 dólares tú ya puedes tener 5 metros de esto y te queda para tus decoraciones, hacer tus propios carteles, etc. Bueno, ¿qué tanto alumna? Por ejemplo, si yo apagara, por ejemplo, en este momento los reflectores, ¿qué tanto nos alumna, por ejemplo, si yo decoro en mi habitación con esta luz? Claro, por ejemplo, parece mentira, pero mira, aquí va un proverbio incluso de la Biblia que dice, entre mayor la oscuridad, mejor es la luz. Eso pasa también aquí, cuando tú apagas todas las luces en sí, esto de aquí va a difuminar. Bueno, en la neon flex va a decorar, va a iluminar un poco, pero de ahí tenemos las cintas RGB, tenemos módulos, paneles, reflectores, cada función tiene un propósito. Yo veo aquí uno, uno de esta cinta también es, esta es otra cinta decorativa también, ¿no? Claro que sí, de hecho, actualmente esta cinta decorativa es la que ponen en los cuartos. Por ejemplo, en sí, la mayoría de personas jóvenes, creadores de contenidos que hacen TikTok y todo eso, ellos lo ponen mucho en su habitación. Pero ahora ya con la misma cinta, con un pequeño dispositivo, ¿sí? Este es el dispositivo, ¿no es cierto? Exactamente, este sería un dispositivo el cual le conectas a tu celular y con eso puedes modificar. Perfecto, entonces hagamos un cambio este momento, vaya para acá, eso. Y conéctele para ver cómo sale este, ahí le envío esto, esta es la cinta, ¿no? Así es. Esta es la de colores, ¿cierto? La RGB. RGB. Con control remoto. Ya, perfecto. Y le conectamos. Ahí le estoy dando a este momento. Ajá, ahí tienen, vean, muy, muy interesante. ¿Esta tiene control remoto? Claro que sí, pero si le cambiamos el dispositivo. Ah, ya. Por ahora el dispositivo está para manejarlo con el celular. Pero vamos a cambiarle ahora con control remoto. Ah, perfecto. Permíteme aquí. Ahí está. Vea esta, esta luz interesante, ¿no? La que tenemos aquí. Aquí tendrías tu control remoto. Incluso hasta se pega en el piso. Sí, hay un. Aquí tengo el control remoto. Puedo usar cualquiera, le prendo, ¿no es cierto? Claro, veamos primero la conexión. Esta conexión. Ya. Sí, es la misma. Ahí está conectando a este momento Carlos la luz. Vamos a ver si nos funciona el control remoto. Sí. Interesante este proceso que tiene de la luz. Les comento que el local lo tienes allá por el Colegio Mejía, ¿cierto? Así es, en la calle Vargas y Matobello. Ahí ya está prendido. Solo coges un color, cualquier color que necesites. Sí, presiónale ya. Y, por ejemplo, en rojo se quedó solo rojo. Miren, yo le aplasté el rojo y me sale solo el rojo. Automáticamente. Automático. Si cojo, vamos a poner este. El tomate. Baja la degradación. Baja la degradación. Sí, por ejemplo, ves en esta de acá. Sí, ahí está el sensor de color. Tienes que apuntar el sensor de color. Ahí está el color que le di. Sí, ahí vamos a otro, por ejemplo, este. Un lila. Se va bajando. ¿Cuál es este? Este va a lila, por ejemplo, en azul va degradando a lila. Va degradando, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, en los primarios, que es el rojo, verde, azul, ya con eso lo combinas. Ese ya es amarillo verdoso, ¿no? Exactamente. Ahí, ¿cómo va cambiando? Y si quiero poner, como estaba hace un momento automático, ¿cuál le pongo aquí? ¿Por ejemplo? ¿Le apago? No, en esta parte, por ejemplo, tenemos flash, strobe, fed y smoke. Son cuatro combinaciones. La primera que estaba era en fats, flash. Ya, rápido. De ahí viene, claro, todos estos movimientos que le estoy haciendo, por ejemplo, se combina. Combinado, teno, mire cómo se va cambiando la velocidad, ¿no? Bueno, dependiendo del estado de ánimo también de la persona que quiera poner el... Claro, depende del video. Bueno, por eso el otro dispositivo lo puedes manejar con tu celular y puedes volverlo a audio rítmico, etcétera, etcétera. Correcto. ¿Qué más tenemos aparte de esta? Dejémosle esta un ratito para que vean a nuestros amigos televidentes. ¿Qué más trajiste para mostrar, por ejemplo, a nuestros amigos televidentes? Bueno, de ahí, como le indicaba... Las luces de estas cuadradas, ¿no? ¿Cómo se llaman este tipo de reflectores? Bueno. Los que estamos viendo en pantalla en este momento. Justamente, esos son reflectores y también tendríamos que ver qué área de iluminación estamos hablando. En este caso, si son reflectores para exteriores, ¿sí? Ya. Aguantan lluvia, también sirve para el interior en escenografías. Y iluminación también, ¿por qué no? Correcto. Cuando tengas que poner a una gran altura. En ese caso, bueno, de ahí tendríamos que ver la parte decorativa en interior de casa, hogar. También tendríamos también para la parte exterior... De diferente voltaje, ¿no? En diferente voltaje, que sería a 110 y a 12 voltios. De ahí, luces para autos también disponemos. ¿Trajiste tú una luz para autos? Claro que sí, hemos traído luces para autos, también luces para bicicleta, también tenemos en tecnología un poco lo que son los smartwatches. Más adelante te mostraré también el panel solar, que tiene que ver igual con focos, ya para tu hogar. Entonces, para poner ya una mesa aquí con los objetos que tenemos, vamos a hacer este momento una pausa comercial y retornamos con más de Cuéntamelo Todo aquí por la señal de Alfa TV. Ya volvemos. Spa La Cascada. Tu sitio ideal para compartir entre amigos y familia. Piscina, sauna, turco, hidromasajes, baños de cajón, masajes antiestrés y mucho más. Estamos ubicados en la calle Flores N4147 entre Chile y Espejo. Contáctanos al 099-567-6668 y conoce de nuestras promociones. Spa La Cascada. En el corazón del Centro Histórico de Quito. De manos hábiles y de un hilar perfectos, llegan desde Manaví los sombreros auténticos de Paja Toquilla. Artesanía Latinoamericana. Tu sitio ideal para encontrar y llevar diversidad de artesanías de Ecuador. Sombreros auténticos de Paja Toquilla, algas marinas y paño a precios cómodos al alcance de tu bolsillo. Artesanía Latinoamericana. Encuentranos en el local 125 Pasillo 3, Planta Baja, Centro Comercial Quito. Venidos al 099-1332-018. 099-1332-018. Artesanías Latinoamericana. Publicidad Mundial. Experiencia en el mercado gráfico y publicitario. Diseño, imprenta, rotulación, gigantografías, productos personalizados. Publicidad Mundial. Calidad de imagen en tus impresos. Tarjetas personales, trípticos, volantes, afiches, banners, revistas y mucho más. Publicidad Mundial. Atendemos de lunes a sábado. Encuentranos en Santa Prisca y Pasaje San Luis. Teléfonos 2581-415-0992-866-392. Quito, Ecuador. Continuamos con ustedes amigos televidentes aquí en Cuéntamelo Todo. Y les comento que antes de continuar con Carlos Segovia de la Zona LED, tenemos también a una gran emprendedora y nos acompaña este momento. Se trata de Isabel. Isabel, bienvenida acá a nuestro programa Cuéntamelo Todo. Y bueno, vamos a ver cuál es el producto, cuál es el emprendimiento que tienes. Buenos días a todos, gracias por darnos esta apertura. Mi marca es Sacha Cosmetic. Nosotros elaboramos cosméticos con plantas amazónicas exclusivamente. Tenemos tres líneas, la línea del cabello, la línea de cremas y la línea de jabones. Perfecto. Bueno, este emprendimiento nace con, primero en el año 2017, luego de haber buscado tres años trabajo y nadie me daba, porque yo ya tengo más de 40 años, como que esas personas ya no nos toman en cuenta. Y luego el amor, yo crecí en la Amazonía, sí, crecí tomando guayusa, curándome con sangre de drago, muchas plantas amazónicas que vi que son muy buenas para la piel, para el cabello. Junto con mi esposo hemos lanzado este emprendimiento. Él ha trabajado 25 años en la Amazonía, maneja muy bien lo que es las comunidades. Con ellas trabajamos, ellas nos ayudan a recolectar, por ejemplo, la sangre de drago. Desde hace dos años estamos enviando a Estados Unidos y a Portugal. Entonces tenemos un ancla con estas comunidades. Hablando de productos, tenemos aquí el champú de romero con ortiga. Ya, champú de romero con ortiga. ¿Para qué sirve? Este es para la caída, el crecimiento. Todo el mundo va a decir, ah, romero todo hace, sí, pero ¿cuál es la diferencia de nuestro producto? Que nosotros tenemos el aceite de unguragua. La unguragua es una palma amazónica que crece en montaña virgen. De sus pepas se les extrae el aceite. Nuestras quichuas indígenas de la Amazonía tienen unos bellos cabellos. Solo se cuidan con el aceite de unguragua. Claro, tiene que tener con esta plantita que es la sábila. Esta es la sábila. Entonces, y tenemos los dos champús. Este es para la caída y el crecimiento. Este es para el cabello seco, maltratado. El champú de jengibre. ¿Sí? Como Alba. Champú de jengibre. Y tiene también su... Es para las cabecitas de león, ¿no? Le baja el frizz, le desenreda, le forma los churritos. Tenemos el champú y el acondicionador. Igual acá el champú y el acondicionador. ¿Cuál es el acondicionador de este? Este de aquí. Ah, ya. Siempre van de la mano los dos. Sí. El champú y el acondicionador. Perfecto. Luego tengo la cremita de peinar, que es en vez del gel. Tipo gel. No da brillo. Sí, no nos deja blanco. Le hidrata, tiene un multivitamínico, es aloe con aguacate. Oh, qué bien. Y el tratamiento capilar exclusivamente, sí, es para la caída del cabello. Ah, este es para la caída. Sí, es extracto de plantas amazónicas y de la sierra en aceite, sí. Muy bueno, hemos combatido con algunas cabecitas, incluso la alopepsia. Oh, qué bien. Ya acá tenemos que me decían. ¿Cada qué tiempo se pone este, por ejemplo? Esto es dos veces a la semana en la raíz, masajes circulares, duerme la noche, reposa toda la noche y el otro día se lava con romero y ortiga y el acondicionador. Ok, bien, vea, aquí hago un alto para ver si por ahí todo el personal de Alfa TV nos ponemos un poco de esto y nos ayuda al crecimiento. Bueno, perfecto, muy bien, entonces interesante este producto. Y es natural, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada de química. Eso es fantástico, que todo lo que haces es natural. Sí, bueno, por ejemplo, el champú, las cremas, no se puede decir que son totalmente naturales. Claro, tiene algo de componente. Química, o sea, si no le pongo la base de champú, no le va a sacar ni la mugre, ni tampoco le va a hacer espuma. Así es, claro. Acá tenemos, en cambio, otra línea. Sí, es la línea de jabones. Mi jabón estrella, les comento, es el jabón de sangre de Drago, por el cual empezamos nuestro emprendimiento. ¿Con este arrancaste? Con este, sí. Ese es el primer producto que lo hice. Vea, se le ve ahí en esto. Y todo fue, porque nosotros... Ahí está el jabón de sangre de Drago. Ajá, enviamos sangre de Drago a Estados Unidos. Y yo decía, ¿y para qué llevan? Sí, yo dije, ha de ser para hacer cápsulas, para la gastritis. Correcto, mire, ahí la sangre de Drago. Cuando el chico me dijo, Isabel, llevamos para hacer cremas, para spa. Entonces ahí yo dije, ¿cómo cremas para spa? O sea, yo tengo la materia prima, yo puedo hacer algo con esto. Entonces ahí me fui a la investigación de la sangre de Drago. Y empezaste a trabajar. Y empecé a hacer el primer producto que hice, el jabón de sangre de Drago. Entonces el jabón de sangre, la sangre de Drago tiene la lactasina, ¿sí? Que nos ayuda a regenerar a la piel. Ya, muy bien. Entonces para pieles maduras nos sirve como rejuvenecedor. Y por eso también tenemos la crema. La crema. La crema de Drago. Veamos cómo. Con avena, aloe y aceite de almendras. Una combinación perfecta para las pieles maduras, para rejuvener. Así viene, ¿no? El jabón. Ajá. Vea, muy bien. Y para pieles jóvenes como hoy con infección también nos funciona. Porque es un cicatrizante. También es un... Ay, huele bien. ¿Vende? Huele rico este jabón. Sí, todos los aromas están combinados. Sí, está un aroma... De acuerdo a su producto. Se nota el olor a la Amazonía, definitivamente. Entonces, y de ahí tengo todos los jabones. Tengo un jaboncito de aloe. Que yo traje aquí el florerito con algunas plantas que trabajo. Es el aloe. También tengo la cremita para manos. Que es aloe con cola de caballo y aceite de aguantá. Ya, perfecto. ¿Este qué es? Ese es miel con cúrcuma. Cúrcuma. La cúrcuma es un antioxidante de primera mano. Con la miel para piel. Ese jaboncito es para pieles jóvenes, para pieles sensibles. Más buenos que malar uno, imagínense. Tengo el jabón de rosas, es extracto de rosa de casa. Sí, no de invernadero. El jabón de guayusa. Bueno, ¿cuál es la diferencia, ahora que topas de ese punto? ¿Cuál es la diferencia entre la rosa de casa y la rosa de invernadero? Para que utilicen en los productos. Que la rosa de casa no tiene absolutamente una gota de químico. O sea, es la flor que te nace. Esa utiliza exclusivamente para... Y es la de castillo. Que es la rosa, como sí. Es muy buena, es un astringente. Tiene vitamina C, es antioxidante. ¿La rosa de casa es también la comestible? Sí. Porque hay una rosa comestible. Sí, o sea, esta tú le puedes comer. Ya. O sea, los... Ah, esta es la rosa que algún rato nos hicieron comer. Perfecto. Entonces, toda esta línea es de los jabones para cada uno. ¿Es necesario de pronto que se evalúe a la persona que va a comprar el producto? Bueno, sí. Yo cuando viene y me dice... Yo preferiblemente yo les recomiendo qué tipo de jabón. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué jabón me recomiendas? Así a breve... A breve, por ejemplo, tiene un poquito de granito. ¿Ya? Sí, es como que tiene espinillitas, baritos. Le recomiendo... Tiene un poco de grasa la piel. Ya. Le recomendaría el jabón de sangre de Drago. El jabón de sangre de Drago también es muy buena. O sea, el producto de estrella. Ya. Muy bien. Por un lado. Por un lado. Ajá. Y el jabón de sangre de Drago, en cambio, es como nos ayuda a generar colágeno para pieles maduras, pasados los 30, 40 años, nos ayuda a generar colágeno propio. Perfecto. O sea, como quien dice, jabón de sangre de Drago y de paso también este producto muy bueno que nos sirve a todos los del canal, ¿no? Imagínense. ¿Qué más tenemos? A ver, coméntame. Tengo aquí una crema. Cada uno de los productos ha ido saliendo con la necesidad de algún cliente. Sí. Entonces... Eso es interesante, ¿no? Sí. O sea, no es que yo he dicho, ahora me pongo a hacer jabones y me pongo a hacer... Crema nutritiva anti arrugas. Ajá. Entonces una amiga dice, mira Isabel, ¿cuántos años tienes tú? Digo, yo tengo 46. Yo tengo 35 y mira cómo estoy con las patas de aire. Ahí en cambio tú le ayudas. Entonces ahí le dije, chévere. Entonces ahí salió la crema anti arrugas. Es la crema anti arrugas, ¿no? Miel de abeja. Cera de abeja. Ay, a la cera de abeja. Cera de abeja tiene vitamina E. Cera de abeja, no de vieja. No de vieja. Exactamente. Bueno, perfecto. ¿Cuánto tiempo te lleva el realizar un producto? Bueno, yo ya tengo las formulaciones exactas. Sí, yo personalmente me dedico exclusivamente a las formulaciones. Ah, o sea, yo preparo. Eso no mete mano a nadie, ni a mi esposo. Es decir, solo tú. Solo yo. Y de ahí el resto prepara. Y el resto de envasada, esterilizada, etiquetada, encartonada, preparada de materia prima, que me ayudan a ver las plantas y todo eso. Tengo una chica que me ayuda en mis hijos y mi esposo. Muy bien. ¿Qué más? Ya tenemos la línea de jabón, las cremas. ¿Qué son estas? Son unos jaboncitos muestras que siempre andan llevando para la gente. Ah, jaboncitos muestras que tenemos. Mira, sí. Para. Mira, jaboncitos muestras para que puedan. Esta es la de sangre de drago, ¿cierto? Ya se le va conociendo ya al producto. Y aquí es la sangre de drago. Esa es la sangre de drago. Esta es la sangre de drago. Yo siempre vendo dosificada. Es deshidratada en un 70%, como mandamos a Estados Unidos. Para la gastritis, cinco gotas en ayunas. Si tiene úlcera gástrica, donde el médico le dijo, vea, ya su estómago no sirve, tómese un medio y verá cómo se cura. Muy bien. Si tiene alguna herida, directo en la herida, haciendo pastita. Sí, para las estrellas también. ¿Esto es un perfume? Sí. Le comentaba a Gladys que yo hago los perfumes solo bajo pedido. Ah, ya, exclusivamente para mujer. Si quiere algún aroma en especial, me dice, tal aroma quiero que me dé preparando y lo hacemos. Muy bien. ¿En dónde te ubican, Isabel, a ti, para que nuestros amigos televidentes lo sepan? Bueno, el laboratorio está en el Quinche, en el barrio La Esperanza, calle 24 de Junio y última transversal. Tenemos el laboratorio y tenemos un tipo jardín botánico porque cultivamos nosotros mismos las plantas. ¡Qué bien! Algunas que usamos como el romero, la ortiga, la malva. Está la producción como subiendo de nivel, entonces hemos hecho un anclaje con la comunidad. Ellos ya saben que yo hago champú de romero y ortiga. Entonces la gente de ahí dice, me viene a dejar el romero, me viene a dejar la ortiga. Esto que uso, igual la malva, o sea, como antes, como era poquito, ya no había problema. Perfecto. Pero ahora, como ya se va produciendo un poquito más, necesito ya más materia prima en lo verde. Y lo que es la sangre de drago, la cúrcuma, la guayusa, el aceite de un guragua, mi esposo se encarga de traer de la Amazonía. Tenemos ya, cuando consume Sacha Cosmetic, usted de manera indirecta ayuda a todas las comunidades. Tenemos 55 familias recolectoras de Guamaní, Papán, Comunzuyacta, del Cantón Archidona, de la provincia del Norte. Perfecto. Entonces, la marca es Sacha Cosmetic. Así que ya lo sabe amigo televidente. Con Isabel, ¿a qué número se pueden contactar? Al 0989-6862-13. En redes sociales, repitamos el número, por favor. 0989-6862-13. En redes sociales nos encuentran como Sacha Cosmetic en Ecuador, en Facebook, en Instagram. Correcto, muy bien. Entonces, vean amigos televidentes, otros productos más que usted puede llamar y ser partícipe de este buen producto que estamos viendo. Bueno, Isabel, muchas gracias por acudir a esta entrevista. Y bueno, siempre desearles el mejor de los éxitos a todos ustedes en lo que están desarrollando. Y pues ya seremos partícipes también de productos porque vemos que están muy interesantes. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausa comercial. Y retornamos ya con la parte final de nuestro programa con nuestro invitado, Carlos Segovia, que tiene ya la muestra de esas luces LED. Ya volvemos. Contáctanos al 098-3369-935, 098-3369-935. Cadena Navas, Beauty Center. Con Cuma eventos, sala de recepciones, compromisos sociales, artísticos, culturales, empresariales y eventos a otro nivel. Contamos con amplia infraestructura, iluminación computarizada, sonido digital aéreo, Wi-Fi de alta generación, capacidad para 800 personas, parqueadero propio para 350 vehículos con guardianía privada, servicio de catering y bufets, grabación de video y streaming con Cuma eventos. El lugar ideal para todo compromiso especial. Encuéntranos en La Juan Murillo, entre Bolivia y San Gregorio, altos del Centro Comercial Artesanal QITUS o en nuestras redes sociales. Informes y reservaciones a los teléfonos 099-236-5555, 099-4888-750, con Cuma eventos. Ahora vamos a hacer un delicioso lomo en salsa de tocino. Tenemos lomo fino, mantequilla, tomillo, demi-glas, tocino, pettuccini y queso. Vamos a hacer un puré de zanahoria con una fusión de albahaca. Vamos a hacer un delicioso puré de zanahoria blanca. Listo, ponemos un poco de mantequilla. Y perfumamos un poco. Ponemos leche. Dejamos que la mantequilla se deshidrate. Empezamos a mezclar, 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 mezclar. Y empezamos a poner la zanahoria blanca. Empezamos, movemos, 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 para que empiece el puré a hacerse. Batimos, batimos. Ponemos un poco de espinaca y albahaca. Hacemos un puré verde. Un poco de pettuccini. Seguimos batiendo para que se vayan compactando. Vamos viendo la diferencia del color. Seguimos batiendo, batiendo, batiendo. Vamos a hacer un puré medio rústico. Quedamos un poco más salida al puré. Ponemos un poco de sal. Batimos, dejamos que se vaya haciendo un puré. Empezamos a proceder con un poco de queso holandés. Bueno, este es un puré chicloso de espinaca y de zanahoria blanca. Listo. Dejamos reposar un poco y vamos a sellar el lomo. Un poco de sal en el lomo. Solo sal. Listo. El sartén tiene que estar bien caliente. Sellamos. Dejamos un poco el fuego. Ponemos un poco de tomillo para aromatizarle. Y un poco de matequilla. Vamos a hacer una salsa cremosa de tocino. Ponemos un poco de mantequilla. Cebolla perla. Ponemos tocino. Y pasamos a la piel. Batimos. Mandamos un poco de vino tinto. Dejamos que se reduzca el vino. No dejamos que se cocine mucho la cebolla para que le aromatice ni el tocino, para que se sepa el sabor. No dejamos que se cocine mucho la cebolla. Pondemos un poco de demi-glas. Batimos. un poco de crema de leche por eso se llama cremoso de tocino o la crema de leche empezamos a ver la salsa y ya está dando su forma alzamos un poco la llama para que se vaya reduciendo rectificamos un poco de azúcar un poco de sal y pasamos a batir ustedes como pueden ver no he hecho un rux no he hecho nada de eso he dejado que se vaya deshidratando sola se vaya reduciendo poco a poco que vaya saliendo a su perfección para no meter mucho gluten en las salsas listo ponemos puré colocamos el lomo aquí este lomo es término medio vamos a poner la salsa encima y este ha sido nuestro plato de hoy interpretando un lomo en salsa cremosa de tocino con un puré de espinaca y zanahoria blanca ese es nuestro resultado y continuamos con ustedes amigos televidentes aquí en cuéntamelo todo estamos ya con carlos nuevamente carlos segovia de la zona LED y bueno como ustedes miran estamos con este producto este es un panel solar así es mira lo que antes te estaba comentando de la energía gratis y todo eso renovable totalmente al 100% ahorita con la luz del sol que tiene una micropartículas realmente ellas proyectan aquí no es necesariamente que esté el sol cargando al 100% de hecho con la iluminación de tu hogar si tú tienes un reflector cerca lo acercas a ese reflector en el caso de la noche y se calienta y se caliente claro un cierto grado porque son los fotones que van a llegar ahí y estos se va al almacenamiento de carga que en este caso este almacenamiento de carga tiene una luz directa en la parte de en medio si también tiene una luz ahí tienes una lateral mira lateral si y a esto de aquí cada uno tiene también un cargador no carga usb luces bueno celular todo claro que si mira aquí estamos cargando también un smartwatch y también cada uno tiene su interruptor cada foquito tiene su interruptor acá le vamos a prender a este también para que de esa forma sea tres focos iluminados esto de aquí dura entre 8 a 12 horas de carga tienes más dos luces uno para apuntar otro para alumbrar y adivina que por qué crees que tiene este foquito a ver por qué crees que tiene ese foquito para qué saber por qué porque también tiene bluetooth tiene un parlante y tiene una emisora FM AM puedes instalar aquí mira puedes conectarte a tu celular y también cargar el dispositivo si tienes una memoria usb puedes ponerla y ya está la música escuchamos la música o sea es parlante también imagínate muy interesante es un kit completo es súper chévere o sea este kit te viene solo con el panel por decirlo acá estaría una de nuestras cajitas sí indicando el funcionamiento del panel solar que viene también la batería incorporando lo que es la parte técnica en la parte posterior las horas de carga y también todo el respaldo digital con el código QR para que visites y sepas cómo está fabricado el producto y aquí este parlante interesante no para para escuchar música escuchas música iluminas tu hogar ahí alguien tiene un flasco música de pronto si es que tenemos en el estudio para para probarle claro que sí o alguien que se conecta al bluetooth y esta y este por ejemplo ya este de acá es todo en uno en este caso se está cargando un poquito ahí con la luz de aquí si te das cuenta aquí hay un indicador el foquito azul está diciendo que está cargando si cuando se pongan el otro el máximo quiere decir que está cargando hasta el máximo del 25 50% bueno estos son los indicadores en este caso está descargado pero mira podemos notar que se está cargando una luz portátil si es una luz portátil que tiene también adivina también tiene un parlante así es y puedes cargar tu celular aquí y puedes también poner y reproducir una memoria USB que interesante entonces imagínate muy interesante todo este tipo de equipos que tienes tú aquí básicamente por ejemplo si alguien se quiere interesar por este este de aquí que nomás viene este solo este equipo y el panel y el panel junto a los focos ah junto con los focos claro que si tienen que venir los focos viene un dispositivo para cargar tu celular obviamente en la entrada que te viene algunos plus de carga en este caso y imagínate cuando no tengas digamos la necesidad de cargar uno de estos focos puedes cargar directamente si hay una cámara que funciona a 9 voltios a 5 voltios también la puedes tener ahí prendida y funcional junto a la energía renovable que sería con el panel una consulta una vez que este momento estamos con la energía del panel no es cierto no solo de la batería el panel solo es el que recibe y transporta la tarde pero eso digo el panel está conectado a este momento a la electricidad no yo no le veo nada que ver no necesita electricidad en lo absoluto significa que este ya se cargó ya puedes retirar el panel un rato hasta que se vuelva a descargar pero si quieres que no se descargue pues lo dejas puesto y listo que más tenemos acá Carlitos tenías algo para el auto claro que si mira en la renovación en las luces LED también como te decía aparte del para el hogar el kit solar y otras tecnologías pues también tenemos lo que son luces para tu auto para tu vehículo has notado que a veces tienes que hacer el cambio de las H4 a veces cada 3, 6, 7 meses y no te duran casi el año imagínate ahora con una luz LED y si antes te estaba hablando del 80% de energía tú tienes aquí claro que si mira ahora aquí tenemos también luces para autos luces para bicicletas como te estaba indicando permíteme esta este también tiene un panel solar panel solar ahí le estamos apuntando si puedes a tocar otra vez incluso ahí apagamos y para esos imprevistos le pitas ahí tiene un pito para que le pongas a tu a tu bicicleta vea muy bien súper bueno y cuánto te dura más o menos una carga aquí hay un indicador que te dura de 8 6 y también me parece dependiendo si le tienes en la baja te dura hasta 12 horas la carga si ves ahí hay un indicador ahí tengo este es para para bicicletas ya tiene una batería y un panel solar incluido muy bien muy bien ahí en cambio por ejemplo lo que te indicaba en el vehículo ahora sí si me permites porfa entonces imagínate que anteriormente estas estas de aquí si estas luces no te vendrían no eran leds no te vendrían estos foquitos que tenemos aquí a los lados y tampoco te vendría una resistencia ahora gracias a la tecnología led tienes una resistencia esto te acumula simplemente 40 watts de energía es un modelo H4 si para tu vehículo tendrías las luces altas y bajas aquí tenemos una fuente de energía de 12 voltios para probarla si ves altas y bajas y imagínate no van a consumir más que 40 watts y una iluminación de 15 mil lúmenes que lo puedes regular entre la alta y la baja sirve para 12 voltios y 24 voltios imagínate que aparte de eso tiene un enfriador tiene un ventilador interno por lo cual el producto te dura unas más de 50 mil horas estamos hablando de si lo mantienes prendidos 7, 24 horas unos 3 años y medio eso se extiende a 5 años si lo usas unas 8 horas dependiendo de cuánto viajes amigo imagínate ahora con la luz LED podrás ahorrar realmente lo que merece ese bolsillo perfecto en esta crisis actual wow increíble y estas son las más fuertes altas y bajas 15 mil lúmenes pero ahí tengo también estos también sirven para costos en costos imagínate 26 dólares ya que te va a durar si es que vio el reportaje hay una rebaja claro que si ahí si hay un pequeño descuento si nos visitas en la zona LED y dices que nos vistes en Alfa TV perfecto tenga su micrófono gracias muy bien regrese por favor acá tranquilamente ahí estamos bueno ahora si también como les decía de la tecnología como aquí estamos viendo tenemos un smartwatch que está cargando normalmente por estos smartwatch en el mercado te estarían costando aproximadamente unos 40 45 dependiendo de que función tenga en este caso ya creo que ya le podemos sacar ya cargó un porcentaje de carga si ahí dice cargador retirado bueno este tiene reloj tiene lo que es es llamada también claro que si puedes llamar puedes poner un chip directamente ahí y esto ya se convierte en un teléfono tiene también una entrada de memoria para que le pongas una tarjeta de memoria y puedes tomar fotos hacer videollamada conectarlo con tu celular etc y adivina por cuánto adivina por cuánto porque esto es increíble normalmente como te decían te van a cobrar unos 40 dólares en el mejor de los casos unos 35 pero con nosotros tenemos una oferta en 19 dólares en 17 dólares y si lo vistes por aquí estaría en 15 dólares si vas y lo dices que vistes aquí en Alfa TV para conectarse también con el celular así es imagínate que incluso puedes tomar foto tiene cámara yo le vi también que tiene cámara no sé si podremos hacer un acercamiento para que vean y distinga como es la cámara también cámara remoto y la cámara de enlace a ver imagínese yo estuve en el local de Carlitos y vean ahí está la cámara si le ves si ves tiene una cámara muy buena definición de llamada pues una videollamada un zoom puedes hacerlo si estás en el bus y tienes un apuro y no llegaste a clases virtuales en ese momento pues con el smartwatch lo podrás hacer que bien también tenemos este rótulo estos rótulos que está aquí en el piso no sé si lo ven ahí también claro que sí aquí se ve en el piso estos rótulos este es el más grande no te comento que bueno tenemos un estándar de un metro por 20 que se estaría aproximadamente en 65 dólares pero nosotros damos una programación y obviamente te haríamos un descuento después de mencionar el precio pues hasta en 60 dólares y en 55 si es que dices que vienes por ver en Alfa TV este tiene programador imagínate este de aquí tiene la capacidad de 500 caracteres eso que quiere decir son unas 80 90 palabras aproximadamente lo cual tú puedes programarles las veces que tú necesites la velocidad la velocidad del texto el gruesor de las letras el tipo de letra formato todo lo demás pues eso lo haces en el computador en este caso es un programa que nosotros manejamos se llama HD también manejamos Power LED RHX bueno las personas que saben un poquito de cómo programar estos letreros sabrán que también hay con dispositivos Wi-Fi entonces lo programas desde tu celular si no deseas desde la USB con un computador pues lo haces desde tu celular mire ahorita yo estoy prendiendo este que me fascinó este cargador también acá es increíble interesante en el campo en la Amazonía en algún movimiento de camping una vez que está cargado este por ejemplo como te decía aquí igual bueno aquí atrás hay un indicador pero en este caso no nos va a decir porque está totalmente cargado cuando esto de aquí duraría unas 12 horas en el caso de que yo tengo prendido todo duraría unas 8 horas recuerden que viene con todos estos tres foquitos foquitos aquí está y este de que es de discoteca una discoteca interesante muy bien háblanos de redes sociales donde te ubican Carlos y a la zona LED muy bien entonces nosotros nos puedes encontrar como la zona LED de plano en Facebook estamos con la fanpage también tenemos algunas promociones y próximamente si te toparás con la zona LED de Esmeralda y la zona LED Manaví y también la zona LED próximamente va a estar también en el oriente estamos todavía coordinando estamos esperando que esto de la pandemia también se se regulice un poco y que nosotros ¿y a qué número de contacto te ubican? bueno ahí puedes tenemos dos números de contactos está el 099-108-7208 el 099-108-7208 o al 099-257-1192 o al 099-257-1192 cualquiera de esos dos números estamos ahí activos para atenderte perfecto muy bien amigos evidentes entonces vea esto estamos ya terminando nuestro programa hoy día con estos juguetitos esa es la luz de las bicicletas podemos darle intensidad y podemos parpadear interesante bien Carlitos muchas gracias por asistir acá a esta invitación aunque antes de que se nos olvide otra cosita porque también me gustaría hablar de lo que es el concepto a futuro por ejemplo normalmente estos productos ahorita cada vez se va a volver más económico más económico pero yo si les doy así una recomendación de corazón perfecto si no me compren a mí no lo hagan está bien no me compren a mí pero cambien todos sus focos ahorradores entre comillas y los incandescente a luz LED te juro que me lo vas a agradecer después de que lo hagas al primer mes muy bien porque es algo realmente increíble o sea yo he cambiado vidas hay personas que han pagado 50 60 dólares de luz cambian sus focos con nosotros y guau pagarán unos 12 15 dólares es increíble es increíble el ahorro ok amigo aquí brevemente porque ya estamos cerrando del programa hay una pregunta que yo tenía estos focos cuando se les coloca en el techo cuando tú apagas tienen a estar parpadeando de vez en cuando la luz por ejemplo ahí sí depende de la calidad con nosotros siempre vas a comprar hasta el producto más barato con garantía eso siempre nosotros vamos garantía respaldado de la fábrica directamente entonces cuál es el detalle ese es un pequeño driver que tal vez se dañó hubo un alza de voltaje hay que cambiar tal vez un capacitor algo dentro se apagan las luces se apagan las luces y otra vez queda ahí o sea queda como que te están tomando foto un flash un ratito un rato hasta que termina de por ejemplo mira sabemos que internamente todas las luces funcionan a 12 voltios 5 voltios en el caso de los vehículos a 12 voltios o a 24 en el caso de estos reflectores internamente funcionan a 5 voltios por eso duran hasta 7 años y estos de aquí sí funcionaría a 9 voltios y dependiendo de ese voltaje te preguntarás si en mi hogar solo hay 110 yo pongo estas luces las voy a dañar las voy a quemar pues no amigo ahora sí gracias a lo que tenemos acá te acuerdas que antes probamos unas luces de auto pues esto es una fuente de energía ah ya esa es la fuente esta es una fuente de energía que te transforma la luz de 110 a 12 voltios entonces imagínate que en tu hogar solo tenga las luces de auto y se te fundieron todita las luces pues con esto de aquí ahorramos conectas haces una conexión sí entre el positivo y el negativo y tenemos ya la energía y tendrás ya para conectar directamente aquí sabes que es lo más chévere de esto que la luz a 12 voltios no te vas a electrocutar obviamente es una batería tu cuerpo funciona a 5 voltios lo va a resistir no te va a electrocutar por lo tanto no tendrás ese peligro de hacer las conexiones en tu hogar que bien amigo televenta entonces ese ha sido nuestro programa de hoy nos vemos la próxima semana con más de cuéntamelo todo ya lo sabes la zona LED está siempre a tu alcance nos vemos la próxima semana y estaremos hablando de temas interesantes siempre con ustedes hasta la próxima gracias al gentil auspicio de Karina Navas Beauty Center Spa La Cascada Publicidad Mundial Artesanía Latinoamérica con Kuma Eventos hemos presentado este es un momento de representar los 50 años es el presente de la segunda hablemos de la acción la 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 la